Amable auditorio de la televisión vía streaming de Grupo Eclipse, el día de hoy me da mucho gusto recibir aquí en estos foros de televisión de Grupo Eclipse a una distinguida invitada, a la licenciada Sacil Méndez Hernández, directora general de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Yucatán. Bienvenida, un gusto saludarle. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, estamos hoy platicando sobre este tema importante que es una cena de gala, platicame un poco más en detalle de esto. Mira, pues hemos tenido la fortuna de que en la Beneficencia Pública, que pues ya todos conocen y que hemos hecho un trabajo muy arduo a cargo del gobernador Mauricio Vila, pues estamos realizando un evento, una cena de gala que precisamente tiene como objetivo la recaudación. La Beneficencia Pública tiene como objetivo atender a todas las personas que acuden a nuestras oficinas o las asociaciones que acuden a visitarnos para aportarles de una manera, en forma económica o en especie, recursos o poderles apoyar para sus situaciones de salud. Entonces, pues esta recaudación la queremos hacer para aumentar, para potencializar esta atención. En estos cinco años hemos atendido a más de 16 mil personas, a 16 mil yucatecas y yucatecas, que por diversas circunstancias sus servicios de salud pues no bastan o simplemente carecen de ellos. Entonces, pues si bien hemos hecho gestiones afortunadamente con nuestra homóloga nacional que nos permite descargar un poco esto, pero el tema es la gente que requiere de una cirugía, de una quimioterapia, de una radioterapia, pues no tiene recursos. Entonces, pues hoy no tiene servicios de seguridad social y bueno, ¿a dónde acude? Si bien va a los hospitales públicos, pero bueno, la demanda es tan amplia que te dicen, Sácil, no tengo dinero para mi estudio de laboratorio, para mi quimioterapia. Entonces, el objetivo de esta cena de gala, que la vamos a hacer el 29 en la Casona del Pinar la próxima semana, pues ese es el objetivo, ¿no? Que la gente pueda sumarse, apoyarnos con esto y poder seguirle brindando atención a la gente que acude con nosotros. Interpreto con esto que realmente nunca serán suficientes los recursos para poder apoyar a tanta gente. Así es, no, definitivamente yo creo que nunca va a haber recurso en ningún lugar, en ningún gobierno, en ningún estado con la capacidad económica para tenerlo, pero no por ello podemos dejar de sentarnos, cruzar los brazos y decir no se puede, ¿no? La beneficencia, ese es su objetivo, buscarse la alternativa de ese ciudadano que padece de esas circunstancias de salud y no puede, no le alcanza. Entonces, no cubrimos siempre al 100% toda su demanda, pero le aportamos. Es como decía, inclusive a las asociaciones civiles, por ejemplo la Fundación Michuimau, desafortunadamente hemos tenido casos de niños que sufren quemaduras, la ambulancia aérea. La Fundación atiende en Estados Unidos al 100% a los pacientes, pero ¿cómo los traslas? Pues la beneficencia entra al quite pagando estas ambulancias aéreas, no son baratas, con lo que es la Fundación Construyendo Sonrisas. Aportamos a su labor, pero también la apoyamos a los beneficiarios otorgándoles sillas de ruedas, sillas de discapacidad para pali cerebral. Entonces, a las asociaciones también nos sumamos. Entonces, la beneficencia está para todos en general, para tanto lo individual, una persona que acude, como para una asociación. Así es que, pues nosotros no nos dedicamos a un caso en específico de salud, no solo dedico a cáncer, no solo dedico a discapacidad, sino a todos. Entonces, menos nos dan los recursos y por eso, por eso esta vez, con bastante congruencia y con la certeza de que la gente tenga la confianza de a dónde va a destinar su recurso, pues creo que hay la evidencia. La beneficencia ha demostrado en estos años que trabajamos para todos los yucatecos y yucatecas y bueno, esperar que nos puedan apoyar en esta cena. A nivel nacional, Yucatán es un estado de una participación, es decir, los yucatecos sí participan. ¿Cuál sería el escenario en el nivel nacional? Mira, a nivel nacional somos un estado que tiene mucha solidaridad, mucha participación social, inclusive mucha participación ciudadana. Creo que somos un estado que nos caracterizamos en ese tema. Entonces, apelamos a esa conciencia ciudadana de que nos puedan apoyar y fíjate que en este evento tiene una particularidad en qué sentido, si bien muchas asociaciones o entidades que requieren recursos hacen este tipo de actividades, nosotros sumamos a alguien, a quienes sumamos a los estudiantes de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Ellos van a realizar el banquete, ellos van a hacer esta cena maridaje, que pues tú, en los medios saben cómo ha crecido la calidad y el desarrollo educativo de Yucatán con el gobernador, el reconocimiento internacional que tienen nuestros estudiantes. Entonces, ¿por qué no sumarlos? Y esta participación social que la misma escuela les brinda durante su formación, que ya la presenten. Entonces, ellos, titulados por el chef Cristian Bravo del Grupo San Bravo, es el que los va a guiar en esta cena maridaje. Entonces, imagínate, un chef de alto renombre con un gran nivel, pues, se suma a esta causa y los estudiantes van a presentarlo. Entonces, agradezco mucho a la Universidad Tecnológica Metropolitana que también se sumó a esta propuesta. Entonces, tiene un doble fin esto, no solo la recaudación, que es la parte importante o el corazón, sino cómo sí podemos ver que dos aparentemente entidades muy diferentes o muy distintos objetivos pueden tener una buena unión, unirlos por una buena causa. Bueno, recapitulemos, ¿cuál es la cena y cómo se juega? Es el jueves 29 de junio, la próxima semana en la Casona del Pinar va a ser una cena maridaje a cargo de los alumnos de la UTM y pueden llamarnos, mira, a los teléfonos, la chafa, al 99-94-13-42-28 o a los teléfonos de la oficina, el 99-99-28-57-92, extensión 101. Nuestras oficinas están en la calle 70, entre 55 y 57, centro, a una cuadra del Parque Santiago. ¿Cupo limitado, por supuesto? Pues son, esperemos que al contrario lleguen más, el boleto cuesta 1.250 y son deducibles de impuestos. Excelente. Cecil Méndez Hernández, directora general de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública del Estado de Cataluña, aprecio mucho la oportunidad de saludarte esta mañana. Y sobre todo, permitimos ser parte también de este importante proyecto. Pues les agradezco a ustedes y que nos apoyen difundiéndolo. Gracias, muchas gracias. Gracias, buen día.